Me sobra el sol del campo Me sobra la luna desnuda Me sobra el deseo Me sobra el manantial En el libro de Neruda Si no tengo tus labios para sentirlos Me sobra todo Me sobran motivos tristes Me sobran canciones de melancolía Me sobra un día de cada semana Y solo yo Si hago que una lágrima sobre Que salga de tus ojos En el último lugar del mundo Luego de la cordillera Escondería las palabras Y mis poemas si te fueras En el último lugar del mundo En cada pedazo de tierra Esparciría yo mi llanto Para que hallaras mi huella Me sobra el paisaje Me sobran los viajes de ida y volver Me sobra el aire Me sobra el aire Me sobran los ojos Esparciría yo mi llanto Para que hallaras mi huella Música En el último lugar del mundo Escondería las palabras para que hallaras mi huella